Mi amor, la primera vez que te vi, honestamente no sabía que iba a ser tan importante en mi vida. Me encanta que me mires y sonríes sin ninguna explicación. Que me perdone el tiempo por querer detenerlo cuando te miro. Que la casualidad no os dure para siempre. Eres la forma más bonita que he tenido la vida de enseñarme que vale la pena arriesgarme a amar. A veces ocurre que lo que empieza como una locura se convierte en lo mejor de tu vida. No hay nada más bonito que una historia que empiece con una casualidad. Desde el día que entraste en mi vida eres la única en lo que yo pienso. Eres la razón por la que respiro. Las estrellas de mi cielo eres la mejor de mi vida. El amor de mi vida eres tú. Sin buscarte te encontré. Todas las personas del mundo y no lo había encontrado hasta que llegaste tú. No es que tuviese mala suerte. En el amor la vida me estaba haciendo esperarte mi amor. Es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Así como tú llegaste a la mía. Te amo más de lo que piensas, más de lo que digo y sobre todo más de lo que te demuestro. Yo ya te había besado con los ojos mil veces mientras tú me besabas con los labios por primera vez. Si quieres saber cuánto te amo solo cuenta las estrellas. Y ahí te darás cuenta que yo te amo. A ver si es mejor no existir, no entusiasmarse, no pensar tanto que sea lo que tenga que ser breve o eterno. Eres siempre y serás mi más bonita casualidad. No sé hacia dónde vamos lo que sea es que quiero ir contigo. Me gusta tu perfume. Huele al amor de mi vida. El amor no necesita ser entendido. Solo necesita ser demostrado. Me gusta lo difícil, me atrae lo complicado y me enamoro de lo imposible. Te amo mi amor. Anoche soñé contigo y esta mañana no quería despertar. Eres mi sitio favorito sin ser lo que buscaba. Terminaste siendo lo que necesito. El destino de nuestro labio es encontrarnos. Tu amor es el latido más grande de mi vida. La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú. Eres mi momento favorito del día. Puede estar lejos de mis ojos, pero no de mi pensamiento. Eres mi pedacito de magia. No es la mirada, es como me miras. Y ahí entre todos. Sus gustos raros estaba yo. Nunca terminaré de enamorarme de ti. Que dure por amor y no por costumbre. Amar es abrazar el caos de alguien. La atención es la caricia más hermosa. Tengo ganas de un futuro contigo. Ya era hora de que me tocara a alguien como tú. Te amo mi amor y eres mi vida. Y siempre serás mi vida. Eres la casualidad más bonita que llegó a mi vida. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Te amo y te amaré por siempre. Y no dejo de pensar ni un segundo de ti. Y no dejo de pensar ni un segundo de ti.